Claudia Ruiz Macías, senadora integrante de la Comisión de Gobernación y Estudios Legislativos, senadora del PRI. Nos sorprende esto, tus declaraciones de que hubo un momento que ya no sabías que estabas votando. Buen día, Claudia. Era una cosa ahí medio irónica porque verdaderamente no debíamos haber votado ayer esa nota. La Cámara de Diputados no tendría por qué haber reformado el artículo 12 de la Legite, que ya se había votado en el mismo sentido en ambas cámaras y debía haberlo remitido al Poder Ejecutivo. Por eso ayer la discusión, toda la primera parte de las comisiones fue evidenciar a la mayoría de que se estaba cometiendo un acto violatorio del proceso legislativo y esencialmente inconstitucional porque nosotros ya no debíamos conocer ese artículo ni la Cámara lo debió haber modificado porque ya se había votado en el mismo sentido, primero en Diputados y luego en Senado en Diciembre. Se debió haber ido al Ejecutivo para su publicación. Pero se votó. Lo votaron los de Morena, sí se votó. Es una cosa un poco sin contrasentido porque en Diciembre la Cámara de Diputados aprueba esta llamada la cláusula de la vida eterna, ¿no? Y en Diciembre el Senado la aprueba también en los mismos términos que la Cámara de Diputados. Es decir, para efectos de la Constitución, pues ya estaba listo ese artículo para que se publicara por el Ejecutivo. Pero como el Senado hace otras modificaciones a la minuta electoral, revía todo a la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados vuelve a entrar a este artículo que ya había sido aprobado en el mismo sentido por ambas cámaras. Eso se viola la Constitución y la modifica para eliminar la cláusula de la vida eterna. Cosa que de fondo pues estamos de acuerdo. Pero ya no es el punto porque esto ya no se podía volver a votar. Nos lo remite y ayer, en una cosa muy extraña, las comisiones conocemos un dictamen en el que se reconoce que la Cámara de Diputados ya no podía modificar ese artículo, que hacerlo viola la Constitución y por lo tanto no se debe, digamos, de votar. Y lo que se nos presenta es una serie de consideraciones de forma para remitir al Ejecutivo todo lo demás, pero se suprime ese artículo que en estricto sentido pues debió haber permanecido en el sentido que se votó originalmente por las dos cámaras, es decir, con cláusula de la vida eterna. Que se mostró ayer que Morena quiso, reconoce que hubo violaciones al procedimiento, que es inconstitucional, y quiso enmendar un poquito el error no votando el texto. Entonces, pues esto a nosotros lo único que nos muestra es, obviamente, una visión de inconstitucionalidad que nos habrá de servir cuando vayamos a la Suprema Corte, nos muestra pues esta constante en el actuar de Morena de a fuerza aprobar lo que el presidente les ordena y pues que les vale gorro, perdóname la expresión coloquial, de ordenar la ley y la Constitución. De verdad que fue un espectáculo tener a los propios presidentes de Morena en las comisiones diciendo que era inconstitucional lo que hizo diputados, pero ya ni modo, aquí lo tenemos, vamos a hacer como que no existe el artículo y votemos todo lo demás para mandarlo al Ejecutivo. Eso fue lo que sucedió. Y bueno, ahora que el Ejecutivo lo publique y nosotros listos para impugnar en la Corte todo el Plan B por inconstitucional, porque viola y debilita los principios democráticos y la democracia en México, y yo estoy muy confiada en que habrá una respuesta favorable del Poder Judicial. ¿Por qué estás confiada, Claudia? Porque hay muchas inconstitucionalidades en el Plan B, entre ellas todas esas vicios de procedimiento que vienen desde el origen, recordamos que en diciembre la Cámara de Diputados en la misma sesión en la que se vota en contra la reforma constitucional en materia electoral, conocen el Pleno sin seguir ningún trámite el Plan B, justamente toda la reforma legal. Esto de suyo ya constituye una violación de muchos artículos del procedimiento legislativo. Y luego igual pasa en la Cámara de Senadores, que cansaron de violar el procedimiento. Pero más allá de cosas de forma, que la Corte sí ha considerado, si esas cosas de forma no permiten la deliberación en el Congreso, pues hay violaciones al intrometerse en la autonomía del INE, al intrometerse en facultades que corresponden a los estados, al violentar principios de la Constitución en materia electoral, por ejemplo, principios de equidad, y todo esto va debilitando y minando el propio sistema democrático que la Constitución establece. Entonces, nosotros sabemos que hay graves inconstitucionalidades, las hay ya en las dos leyes que se publicaron en diciembre, que tienen que ver con todo el modelo de comunicación, y que ya están impugnadas, y en la Corte esperemos que pronto se pronuncie sobre ello, pero las hay en todo este otro paquete, que es el que contiene la modificación a la estructura del INE para que no pueda realizar su responsabilidad de organizar las elecciones con confiabilidad y con certeza para quienes acudimos a votar. Las hay respecto a los trabajadores del INE, a los que se va a tener que despedir masivamente por esta modificación a la estructura del INE, y que seguramente habrán de ampararse. Y las hay respecto de la alteración de las reglas electorales en beneficio del partido en el poder, violando el principio de equidad que debe prevalecer en la contienda democrática, cargando los dados a favor de los funcionarios y los candidatos del partido en el gobierno, al permitirles hacer propaganda política desde sus cargos públicos, con recursos públicos, y con ello limitando el acceso equitativo que debieran tener todos los partidos políticos. O sea que va a pasar algo en cierto sentido, pero creo que lo que sucedió ayer, Ciro, solamente confirma, porque así lo dice el dictamen, que hubo violaciones a la Constitución en todo este proceso de aprobación del Plan B. Bueno, pues lo veremos, lo veremos, y en efecto mañana se vota en el Pleno y queda cerrado ya en el Poder Legislativo el tema, y el Presidente de la República se apura a promulgar todo este Plan B, todas estas leyes, pues entonces se darán unos días donde se puede operar, Claudia. Se puede despedir a la gente, se pueden hacer los recortes, en lo que se presentan los recursos ante la Suprema Corte de Justicia y la Suprema Corte de Justicia resuelve, si es que resolviera en el sentido de echar abajo este Plan B. También habrá que esperar seguramente que se presenten, pues yo creo que miles de amparos en todo el país, porque van a ser despedidos, pues prácticamente la mayoría. Sí, aquí el tema es, vamos a suponer que el miércoles mañana se vote en el Senado y termine la parte del proceso legislativo, y que el lunes, estoy poniendo fechas nada más para hacer un ejercicio, y que el lunes se promulgaran las leyes del Plan B. El martes podrían comenzar a despedir personas en el INE. El martes podrían empezar a tomar decisiones sobre la credencial del elector. ¿Qué sé yo? Se podrían empezar a tomar decisiones en lo que se terminan de presentar los recursos, los amparos, las impugnaciones, ante las controversias, ante la Suprema Corte de Justicia, y en lo que resuelve la Suprema Corte de Justicia. ¿Habría ahí una zona, un periodo, donde se van a poder hacer muchas cosas, donde si el Ejecutivo tiene la voluntad de hacer lo que ha dicho que quiere con el INE, lo podrá hacer de inmediato? De inmediato, porque el INE como autoridad, digamos, que es sujeto a esta norma, está obligada a cumplir con sus disposiciones desde el momento en el que se publica. Entonces, sí podríamos ver al INE cumpliendo con la ley, pero al cumplir con la ley, pues, de orientar los derechos de sus propios trabajadores, al tenerlos que despedir, y todas estas cosas que también es la propia reforma, ¿no? Y, obviamente, los ciudadanos también vamos a ver una afectación en nuestros derechos, porque, pues, no vamos a tener, primero, la suspensión de poder obtener, por ejemplo, la credencial de elector, y en su momento, pues, tampoco que se instalen casillas en todo el territorio nacional, etcétera. Todo lo que contiene este plan B en un diseño de debilitar al árbitro, pero no solo de debilitar al árbitro, sino de impedirle que realice, pues, todas esas acciones de organización que permiten que nuestra democracia funcione, digamos, con normalidad. No solo es el día de la jornada electoral, en donde también hay afectaciones importantes, sino durante todo el año, en el que por las capacidades reducidas del INE, no vamos a poder tener la certidumbre de, pues, poder participar en los procesos, de que se capacite a quienes van a estar en las casillas, etcétera. Entonces, esto va a empezar a suceder desde el día siguiente de la publicación de la reforma. Yo sí auguro miles de amparos en todo el país, amparos en materia laboral, en materia, pues, de violación de derechos, juicios de protección de derechos. El tribunal electoral, pues, se le va a cargar mucho también ahí la chamba, independientemente de lo que la Suprema Corte de Justicia, pues, decida respecto a las acciones en constitucionalidad y de controversias constitucionales que seguramente plantearán el INE, los organismos electorales locales, y, por supuesto, los senadores de oposición, que ya estamos listos para presentarla. Y ahora más robustecida la acción de inconstitucionalidad con los propios argumentos que nos vio ayer Morena de por qué es inconstitucional lo que hizo la Cámara de Diputados. De verdad, no apenas, no, en forma, pero sobre todo en fondo. Por eso, pues, hay que seguir levantando la voz, hay que, pues, no quitarle el renglón y señalar este intento, bueno, no intento, ya casi consumado de Morena, por el momento, de debilitar nuestra democracia. Tenemos al Poder Judicial todavía, pero lo importante es que la ciudadanía sí levantemos la voz. Gracias, Claudia. Buen día. Gracias a ti. Gracias. Buen día. Gracias, Claudia Ruiz Macías, senadora del PRI. Pues se consuma el Plan B. Así es. No creo que hay novedades y así será, creo que, el miércoles, ¿no? Formalmente. Y en horas, ¿no? Como luego lo hace el Ejecutivo y que le gusta mucho publicar esos vespertinos, ediciones especiales del Diario Oficial de la Federación, además para hacer notar que publica algo, ¿no? Lo hace en la tarde y lo hace. Aquí están, aquí están mis publicaciones, mis secretos, en fin. Y en horas, ¿no?